Francisco González, la seguridad cubana. Soy Francisco González, soy cubano y ya estoy en la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento. Mi papá es refugiado político y ahora vivimos en Las Vegas desde hace tres años. Y yo trabajo como seguridad en un casino que está en construcción. En todas mis presentaciones en el show me ha ido de maravilla. A mí lo que más me gusta de Francisco es que es un hermano cubano que adora la música ranchera y lo hace increíble. Yo quiero que la gente vote por mí porque me he preparado y llevo cantando de este niño. Siento que ya he esperado demasiado y que es el momento para que el mundo conozca mi talento. Desde Las Vegas, Nevada, él es Francisco González, la seguridad cubana. Solo pienso en quererte, mi vida, aunque lejos tú estés de mí. No me importa lo que piense la gente, si a tu lado siempre fui feliz. Tú no comprendes que tu amor es mi destino, mi esperanza, mi camino y el fin de mi soledad. Por eso ahora, cuando todo ha terminado, no hay futuro ni pasado, desde que tú ya no estás. ¡Gracias! ¡Francisco! 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 Mira esto, logrando también poner de pie a los jueces, a nuestro VIP. ¡Gracias! ¡Francisco! 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 CC por Antarctica Films Argentina